Por parte de la empresa Cadelga, este día se ha hecho el lanzamiento de una nueva variedad de maíz a los productores del sector de Valle Abajo y también los que están alutinados a Sago. Escuchemos cuál es la reacción por parte de cada uno de los que recibieron estos conocimientos, así como también por parte de los coordinadores del evento. Correcto, el día de campo de hoy, pues como parte del grupo Cadelga, montamos aquí esta parcela con el doctor Mariano para mostrarles este nuevo material que tenemos de semilla de maíz, en este caso el que tenemos por acá es maíz amarillo de la empresa NK Semillas, que lo distribuimos nosotros como grupo Cadelga acá en Honduras. Este, como les comentaba, este es el material de maíz amarillo que se conoce como impacto y también tenemos el maíz blanco que es el cerato. ¿Cuáles son las principales fortalezas que podemos dar a conocer de estas nuevas variedades? Ok, aquí tenemos unos materiales que vienen a revolucionar el tema de maíz, verdad, son materiales altamente productivos que nos aguantan mayor densidad de plantas por unidad de área e igualmente son materiales mucho más resistentes a sequías y al tema de enfermedades también, tanto por hongos como por claves. En el caso del cerato, que es el que más se usa para semilla, para grano, perdón, hemos tenido rendimientos en diferentes partes del país, un promedio de entre 120 y 140 quintales por hectárea y en el tema de ensilaje, que el que más se usa pues es este, el amarillo, por cuestiones de costos, es un poco más barato la semilla que el cerato, que es el blanco. Hemos andado entre 35 y 40 toneladas de forraje verde por manzana. ¿Qué tal los productores han asimilado y les ha, pues se han identificado con la exposición que hoy ustedes han hecho? Claro que sí, muy agradecidos con todos los productores que nos acompañaron hoy en este día, verdad, muy satisfechos con la gente que nos pudo acompañar el día de hoy y pues esperamos de alguna u otra manera hayan recibido todos los conocimientos que veníamos a impartirles el día de hoy. Damos gracias a Dios primeramente porque vinieron un buen número de productores a recibir lo que es esta presentación, esta charla demostrativa, de ver los avances en tecnología, en granos básicos, en este caso en el maíz, con nuevas tecnologías de rendimiento y con tecnologías para protección contra algunos insectos, tecnologías muy innovadoras, la verdad que muy bonito evento y la verdad que bueno, venir uno a conocer pues de primera mano los avances de estas tecnologías y innovarlas en nuestra finca. En el caso mío yo sembré uno de los híbridos que ellos tienen, en el caso del Cerrato y la verdad que me rindió muy bien y lo que ellos dicen es cierto porque yo pude verificar que en el caso mío hubo una, como decimos nosotros, un bandaval, un aerizal en el lado del Juncal y tumbó varios maíces y el mío quedó intacto, pues no lo tumbó, entonces porque es de esta variedad que ellos dicen que tiene muy poco acame. Gracias Carlitos, realmente que nos sentimos complacidos en el sentido de que no esperábamos esta concurrencia y pues los mensajes mandados por los técnicos de Cadelga y Singenta, pues fueron claros, me han sido claros y debemos de apostarle a eso, ya no debemos de estar pensando en que vamos a obtener alimentación o sea el pasto barato para el ganado, no, tenemos que cultivárselo y dárselo en los comederos, dárselo prácticamente como decimos en la boca. Como un maicero, ¿verdad? De acá de este valle abajo, con mucha experiencia, ¿qué le ha parecido los resultados de esta variedad? Me parecen excelentes, excelentes. Yo les decía a ellos, esperando más, ¿verdad? Porque estos terrenos ya están cansados, han sido expoliados con la cosecha de pastos, de potreros y están pobres, entonces les metimos cinco quintales. Primeramente, darte las gracias por venir a este evento y darle gracias a los de Cadelga y a todo el grupo pues una buena enseñanza para uno de productor y entonces pues esto nos viene a ayudar mucho. Y hay que irse actualizando con esto, ¿eh? Así es, así es, tenemos que irlo actualizando porque quizás estamos metidos en otro rubro que no era el bueno, entonces ya hay que, ¿cómo se dice? Actualizarse. Claro, claro, recordemos que el peor enemigo ahorita del campo pues es el cambio climático, ¿verdad? Y tenemos que irnos actualizando con los nuevos productos, nuevas semillas para ir mejorando genéticamente pues nuestros pastos, siembras, cultivos para tener mejores rendimientos y poder subsistir en esta parte del agro. Los productores hoy en día tienen que tener presente que hay que irse actualizando ya que las exigencias cada día son diferentes. Temas fundamentales como el cambio climático es uno de los que tienen que estar en una lucha permanente para poder sacar los resultados deseados en el campo.